bueno pues estamos en un vídeo más acá en el canal de sandra molina el día de hoy venimos acá a visitar a doña vero tal buena tarde ya comenzó a trabajar y cuántas le metió a todos van a bajar y de ahí queda rellenado hasta más perros se ven las plantas cuando empieza a caer el agua sí y está con estas tormentas que hubiera no se le metió el agua no gracias a ellos no y ha llovido recio si hoy no se pudo ir a trabajar pues aquí ha estado ya está levantando verdad una pared primero levantar esta y después para allá después sacó la otra y después ya sacó esta ahí también verdad este haciendo llamadas para todas las personas de buen corazón verdad si se han apoyado a don Efraín ya que pues este este no lo habían iniciado porque igual les faltaba material pero también verdad gracias a la pareja que los ha apoyado con el material si alguien se quisiera unir para que puedan seguir comprando material que es lo que le hace falta por don Efraín lo que le hace falta es hierro 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 y la U y la U no lo ha comprado hasta los bloques todos los bloques y unas dos latras de piedra les hace falta hierro y cemento les hace falta hierro y cemento cemento también ajá hierro y cemento ajá y la U y la U y cuándo empezó a hierro no ya de día tranquila y está poco a poco levantando si pues ahí despacio se lo va a llevar cuando mire la va a llevar bien bonita ajá si y así hace así han hecho muchas personas que despacito lo van levantando así me cuentan la historia de mis papás bueno mi mamá ahora verdad porque mi papá pues ya falleció que así fue como hicieron su casa ellos también así como había don Efraín esos recuerdos me traje de las historias que me cuentan es que ahorita como se gasta en el material y ahorita tendría que darle un poco para arriba porque hasta que se venga el infierno se le llena exacto aquí se pone el pello aquí la vas a la altura de la U y ahora te la dejas a la altura de la U y ahora te la dejas a la altura de la U ya la dejas a la altura de la U ya te la dejas a la altura de la U porque la salida la vas a hacer por aquel lado ajá y ya rayonalo un poco adentro no adentro no solo quiere estamos aquí porque no ha estado siempre y el niño no está el día de hoy por ahí anda y por ahí no ha pasado la máquina tampoco ya no hicieron la calle y así como está lloviendo tienen cocos en brava y de miembros a la andrea le sembró un palito de almendras y aquí esta es la calle pero más adelante van a tener que limpiar y quitar los árboles ahí tendría que pasar la máquina pero no la ha pasado todavía no los han eliminado y aquí la calle la dejan grande van a añadir si, está bien está en marcha un día aquí y aquí está hasta el palazón igual ellos tienen salidero para acá pero usan para aquel lado mientras los de la vecindad y aquí también hay que pasar es bastante trabajo y los que tienen que limpiar aquí no son los que han vendido los lotes tendrían que haber hecho acá está hecha la calle sí, pero yo medio que tienen menos cuidado aquí no los que los venden los de la municipalidad los que han vendido todo este terreno ellos tendrían que haber limpiado toda la calle todos los árboles y hacer esta calle es que esta colonia en la cual están ellos pues es lo que la municipalidad ha vendido todos estos lotes entonces la municipalidad tendría que haber hecho esta calle es que si está hecha la calle por eso le tienen que dar mantenimiento a eso me refiero se crecieron los árboles mire que grandes los zapaturas y todo eso para allá hay tres zapaturas para allá hay un montón de montes eso lo que tenía que hacer fue motosierra volar todo esto y chapear todo y dejar limpio como las otras las bañaderos las que están allá si pero bueno a ver a ver la regla si se ponen así y hacen una tendrían que hacer una atención una reunión esta bien que siembra porque para la sombra aquí unos dos grandes para que pongan la mata aquí más adelante y vaya que esos zapatos le han servido de sombra va si que viene desde como se llama? canal canal si si le ha servido de sombra y cuando vinieron estaba chiquito si estaba chiquito ¿está buen tamaño? ¿está buen tamaño? los botes de tamaño ¿verdad? no guachimoles guachimoles ah guachimoles si porque el canal solo es el carro guachimoles antes de los canales hay unos que echamos una grandota más si es acá los canales va el otro ah el otro la hoja esta redonda y aquí son como diferentes chiquititas en los santos por ahí va ajá en el centro hay un hay otro ajá y eso es que es? es de banano es de banano es de banano pero como los polos las pican y ellos las cuidan entonces se les amasan y ya tienen otras que las van a bajar pero las tienen que insertar no y este es de así como los bananos que ricos comer cocos mira que tiene los politos de cocos también si si y los politos también son calidad para sombra y aquí tiene robo también si 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 esta bonito que le haga sandita si ahorita que se viene el invierno se pegan las plantas más más rápido si porque en el verano se secan si ahorita es de lograr sembrar si para los que quieren sembrar aquí verdad si si y ese palo que estoy de que papatur si cablote no cablote esa es banaleña si si y doña Vero que tal como ha estado de salud no 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 la paso muy bien pero ahí ando caminando es que no me he podido operar si y todavía afecta si a ese día no le he pasado mal me ha estado volviendo a la estómada y como su hernia esta bien grande ya si esta grande si es que ya tiene su hernia bien grande si pero ahorita estos días quiero ir a la antigua a ver si le ayudan a ella para la operación si del hermano Pedro si pero de aquí salen buses a veces si sale un bus por ahí si esta en las trochas de esperanza va de de alguien que iba a llevar de ahí pero casi no puedo decir es que ya estoy hablando de los partidos políticos ah si si pero como dice ese palo se les expandieron si 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 no perdí en el otro del lado en el otro tal vez si porque con el incluso la vez pasada yo fui a para allá yo fui a antigua con ellos llevan a bastantes personas si y hubieron bastantes que se quedaron a él directamente para operación para el otro día si voy a averiguar ajá este que le pregunte y van al muchacho a ver cuándo cuándo a ver a jornada médica o cuándo llevarán personas o como si podrían anotarla a usted ajá para que la llevan antigua me imagino que allá la examinarían y le tragan una cita va si 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 sale una camioneta y lo llevan va si así es y los que se van a quedar tienen un motero si les ayudan también de parte de un padre va exacto ajá si si voy a averiguar ese número le vamos a llamar a ver en que la podemos ayudar si a ver cual es la voluntad de Dios así es no es que si a veces uno quiere algo y a veces no sale cuando uno quiere exacto y una vez cuando uno quiere es tardado y uno siente de que que nunca llega la respuesta pero como dices no es cuando uno quiere y no cuando Dios quiere exacto si solo hay que tener paciencia y confiar en Dios vamos a tratar la manera de igual acuérdeme siempre llámame porque a veces a mi se me olvida a veces no vamos a hacer otras cosas si llámame y díganme que irá a tu muchacho no de verdad no tenga pena no porque es que así uno puede hacer un favor lo tiene que hacer si porque tal vez este por ejemplo verdad tal vez uno no sabe y salió suerte y si le pueden dar un cupo para llevarla a consulta uno no sabe si si ya que uno es como una cosa uno sabe de alguna persona uno le cuenta a usted uno habla con esa persona y así es como que uno sirve de como de entre pues si si yo de verdad no sabía pero una doña me estaba contando hace poco si y me dijo ella debería ir allá si porque dicen que lo hacen por ayudar a las personas así nos contó esta vez el muchacho que varias personas han ayudado vamos si así vamos y eso es de parte de un padre si no estoy mal de un de un un sacerdote si si así es pero que bueno que ayudan es un grupo de de católicos saben las trochas igual si ellos tienen un busito y llevan a las personas a hacer consulta exacto y en lo que pueden apoyar los apoyan o sea usted siempre tiene que dar un poquito de dinero porque a veces cobran un poquito va si pero los exámenes ya son menos el costo que acá verdad sí le van a cobrar pero eso no es como que usted vaya a un privado y vaya a pagar ajá no que le están ayudando o le dan como un precio considerado o sea bajito bajito por ejemplo si usted va a ir tal vez allí va a ir a pagar 100 de consulta ahí tal vez que le dejen que pague 30 o 40 vamos si nos vamos a ayudar bien con ellas nosotros vamos a preguntar a la que nos dice y también ahí si alguien desea apoyar o puede apoyar a doña Vero verdad porque es que ella tiene una hernia grande aquí en el estómago y ella se cayó cuando estaba en dieta se cayó a ver me contó verdad si hoy me estaba acordando porque está cumpliendo 5 años mi niña dijo que la nena que ella tiene estaba chiquita cuando ella se deslizó y cayó entonces eso como a los meses o al año le empezó a salir una chivorita y le dolía y le empezó a crecer y a crecer y su hernia es así como grandota cuando este y eso es como que a veces se hace chiquita a veces se hace grande va les afecta bastante mira que en la mañana cuando yo me levanto uno está así tan calzada como lo imagino que por el reposo uno hace todo ya cuando yo empiezo a volvierta como que se medía y se le crece y esa le duele si ay no si por eso dice que uno tiene que y es que no es de que dice que uno tiene que tener dieta y uno tiene que hacer fuerzas cuando uno está recintiando y es cierto porque el cuerpo está débil los órganos por dentro bueno la matriz los ovarios este cuando uno ha criado esos quedó débil porque o sea cuando sacan al bebé lastiman todo por dentro y más si ustedes son cesárea si imagínense con una cesárea y uno caerse porque yo ahí en los tejidos donde cosieron mi cesárea va como ahí están dos ajá algo así verdad son como dos paredes dijo que se unen va de las capas del pellejo de uno ahí las pues en una de ellas me salió un y bueno la mera cesárea le salió si sin la cesárea le salió la hernia y yo como el otro día me la enseñó es grande yo ya se la vi es bien grande la hernia y ha estado sufriendo con eso y nosotros pues también hemos verdad pedido colaboración pero hasta ahorita no hemos recibido así para para la salud de ella pero si alguien pudiera apoyarla o desea verdad ayudarla pues ahí sí que dios se lo va a bendecir sí y vamos también a tratar la manera de que usted verdad amor este busque el número del muchacho a ver si nos ayudan ellos en algo así es para que no gasten mucho doña Vela porque aunque ella quiera si no tiene también no puede irse a operar así es no quisiera curarse yo pero no si mira donde está ahí trabajando mira donde está en el lugar y mira que ha estado enfermo ha estado malito verdad si se le nota que ha estado como malo ya ha caído dolor en una pierna bien delgadito se entiende ya está ya está ya está bueno ya este cuando vayan avanzando vamos también a grabar para que la pareja vea de que todo lo que han hecho pues ha valido la pena y de que ya están ellos ahí colocando los blogs si si y primero adiós verdad los van a seguir apoyando ahí sí que hay que confiar en dios así es entonces ya saben por ahí no se olviden en compartir en dejar sus comentarios y nos vemos en un video más adiós sí 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 sí